Hola, bienvenidas y bienvenidos al canal. En esta ocasión os traigo un vídeo que se llama El poder del maquillaje. Es un vídeo que es muy conocido por YouTube y en muy poco tiempo se ha convertido en viral. Inicialmente este vídeo lo realizó una chica, una chica que es muy conocida aquí por YouTube, que se llama Niki Tutorial. Aquí abajo dejaré el enlace a su canal. Y he pensado, bueno, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Antes de nada quisiera hacer una pequeña reflexión para mí lo que significa el maquillaje. Hay gente que muchas veces no entiende este mundo del maquillaje. Piensa que como que vamos excesivamente maquilladas, que es algo incómodo, que no se nos ve naturales. Pero yo digo, yo no hago daño a nadie. A mí me gusta el maquillaje, me gusta maquillarme. Y me gusto con la cara lavada o con maquillaje. No tengo ningún tipo de problema. Si tenemos algo, como es el maquillaje, que nos sirve para embellecernos más, para vernos nosotras mismas mejor, ¿por qué no usarlo? Lo que no hay que confundir es el tener miedo de ir con la cara lavada. Yo no. Yo dependiendo del momento o de las circunstancias, puedo ir así o puedo ir maquillada. Lo importante es quererse una misma y tú te puedes querer así o con maquillaje. Así que este vídeo sencillamente es un vídeo para que se vea el poder del maquillaje, cómo puedes mejorarte y cómo puede levantarte muchas veces el ánimo al estar maquillada. ¿Vale? Solamente eso. Para mí el maquillaje no es una moda, es algo que me gusta, que me hace feliz, que me hace sentirme feliz, que me hace ser más creativa conmigo misma, que me entretiene, que me divierte, que, no sé, es algo que forma parte de ti, igual que te peinas, igual que te duchas, pues maquillarte, maquillarme para mí. Es algo divertido, es algo que también muchas veces mejora tu estado de ánimo, tu autoestima, ¿vale? Y recuerda que lo único que importa es esto, el corazón, tu interior y no esto. Si os interesa el vídeo, os quedáis y lo veis. ¡Nos vemos! Solamente vamos a maquillar una parte de nuestra cara, ¿vale? Solamente vamos a maquillar una parte de nuestra cara. Solamente vamos a maquillar una parte de nuestro nuestro. Un poquito de primer, ¿vale? En el ojo. Muy poquita cantidad. Sí. Me voy a poner un poquito de primer. Voy a utilizar esta base, la que estoy utilizando actualmente. La costumbre. Ahora me voy a aplicar mi corrector, como siempre. Gracias por ver el video. Voy a matificar con unos palmos tralúcido. Y luego... Vamos a pasar a la sombra. Voy a poner todo el párpado móvil con esta sombrita de sombra de ojo de acabado mate, la 01 de Li Plus. Por todo el párpado la voy a aplicar para unificar el tono. Para este look voy a utilizar esta paletita de Kiko, ¿vale? Que esta tiene ya unos cuantos de añitos. Que es la Siberian Purple, ¿vale? La Siberian Purple. Que son todos colorcitos, color morado. Y esta tiene una sombrita negra con shimmer, con brillito, ¿vale? Voy a intentar hacerme un look con esta paletita. Este tono... Como color de transición, aquí. Lo voy a aplicar desde aquí hacia abajo. Difumiéndolo con esta brochita de difuminar que está en la de... Me voy a poner la más clarita. Esta. Aquí, arriba. Esta me lo voy a aplicar ahora. Difumiéndolo con esta. 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 En el centro voy a aplicar esta. En el centro voy a aplicar esta. En el centro voy a aplicar esta otra vez. Voy a aplicar un poquito esta, a ver qué tal. En el centro voy a aplicar esta. Y vamos a difuminar bien. En el centro voy a aplicar esta. En el lagrimal voy a aplicar en el lagrimal esta, la más clarita. ¿Vale? Y aquí un poquito. Y aquí un poquito. Y aquí un poquito. Aplicamos. Tengo un poquito más de sombra negra. Vale. Y un poquito más de la morada. Y difuminamos. Vamos a delinear. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pero si te hace feliz, si te hace feliz, ¿por qué no? ¡Chao! Pero si te hace feliz, ¿qué pasa? 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 Pero si te hace feliz, ¿qué pasa?